... Hoy Ramón Bernardo nos va a presentar un tema que es cotidiano para mucha gente desde toda la vida... ...y para otros está desterrado desde hace años, la leche, la leche que consumimos... ...y claro, pues es que a raíz de que se detectan intolerancias y alergias empieza el debate... ...¿es buena o no es buena? Buenos días Ramón Bernardo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días José Luis, pues encantado de estar aquí una semana más contigo... ...y con todos nuestros espectadores y oyentes, un placer siempre estar aquí en el radio en el Carreo TV. Bueno, vamos a ver qué ocurre con la leche, leche sí, leche no, es tan mala como dicen unos... ...es tan necesaria como dicen otros, ¿qué pasa con la leche? Bueno, vamos a empezar, esto la verdad es que lo hago porque oigo últimamente con esto de la alimentación... ...se ha abierto de pronto un universo que yo llamaría paralelo de realidades alternativas... ...un poco metido en la ciencia ficción, en el apocalipsis y en la distopía, ¿no? Y entonces voy a intentar ponerlo, ¿no? Y estuve pensando ayer cuando estaba preparándome el tema, pues digo, ¿qué hago? Me consulto y consulté bibliografía y he decidido contar el tema sin apoyo didáctico, ¿verdad? Sin apoyo didáctico. En base a la experiencia y los conocimientos, ¿no? Sin conocimientos, ¿no? Que no son muchos, pero yo creo que pueden ser los suficientes, ¿no? Para dar esta información. Mira, la leche, ¿qué es la leche? La leche es un líquido, es un líquido que está compuesto en el 80... Según las leches, entre el 85 y el 90% es agua. O sea, que la gran... Cuando bebemos un vaso de leche nos estamos tomando un vaso de agua con más cosas, ¿vale? ¿Y qué más cosas tiene? Tiene proteínas, una proteína de la leche de vaca es la lactoalbúmina o caseína, que son dos maneras de llamar prácticamente a lo mismo, lactoalbúmina caseína, ¿verdad? La caseína es la proteína de la leche de vaca y tiene también un azúcar que le da el sabor dulce, que es la lactosa, ¿verdad? Y tiene también calcio y minerales. La leche es rica en vitaminas liposolubles, la A, la D, la E y la K, ¿vale? La D es muy importante porque la D, la verdad es que pocos alimentos tienen vitamina D, pocos alimentos la vitamina D que tienen se puede absorber bien y además la leche tiene calcio, o sea que es un alimento estupendo porque aporta vitamina D y calcio, ideal para los huesos. La leche es un alimento pensado para los recién nacidos, como bien sabes, como ya sabemos todos, ya sea el ternero, ya sea el recién nacido de un búfalo o de una mujer, pero es un alimento que los humanos podemos consumir toda la vida, lógicamente, porque nosotros en contra de lo que hay una cosa, hay una palabra que lo soluciona todo, que es natural. Es natural, esto es una cosa natural, como si lo natural fuera bueno. O sea, las ortigas son naturales, el veneno de ese espíritu es natural, no hay nada más natural que un terremoto o que una evolución volcánica y no son cosas buenas. Natural no es equivalente a bueno, ¿vale? Y luego el ser humano hace pocas cosas naturales, porque, por ejemplo, no es natural cocinar. No hay ninguna otra especie en la Tierra que cocine los alimentos. Nosotros los cocinamos, los elaboramos y eso no es natural y es una cosa muy benéfica, ¿no? No es natural que estemos hablando tú y yo por Zoom, pero también es una cosa estupenda, ¿verdad? O sea, que lo natural no significa ser bueno y lo no natural ser malo, ¿no? Son conceptos que no son así, ¿vale? Entonces, dicho esto, dicho esto, ¿qué nos aporta la leche en una dieta? Pues la leche nos aporta agua, nos aporta proteínas, nos aporta hidratos de carbono, calcio y potasio, también una cantidad respetable, y nos aporta vitamina D y otras vitaminas, ¿vale? Entonces, ¿podemos tomar leche toda la vida? Sí, podemos tomar leche toda la vida. Y la leche tiene unos productos derivados que son estupendos, como los quesos, maravillosos, una variedad inmensa de quesos tenemos en España y en todo el mundo, que son todos maravillosos, y está muy bien comer queso, es estupendo. Y nos aporta también los yogures y los activia, etcétera, etcétera, el kéfir, todos estos derivados que son estupendos porque nos aportan esa flora intestinal que nosotros necesitamos, ¿vale? Eso ahora que se llama, está de moda los probióticos, pues nos aporta probióticos que son estupendos. O sea, que la leche y los derivados son buenos alimentos, ¿vale? Buenos alimentos en cualquier edad y a cualquier persona, ¿vale? ¿Qué ocurre con la grasa de la leche? Porque la leche también tiene grasa, ¿vale? La grasa de la leche no es una grasa muy beneficiosa, ¿vale? Hay otras grasas, como la de pescado, como la del aceite de oliva, que son más beneficiosas para la salud. Entonces, la grasa de la leche no es muy beneficiosa. Y por eso, las personas, yo creo que a partir de una determinada edad, me voy a mojar y voy a decir que a partir de los 12-14 años, yo recomendaría tomar leche desnatada, ¿vale? ¿Por qué? Porque no estamos aportando esa grasa que no es muy beneficiosa para la salud. Desde luego, personas que tienen problemas de colesterol o que son hipertensas o diabéticas, sencillamente leche desnatada. Pueden tomarla sin ningún problema, ¿vale? De acuerdo. Pues, ¿tenemos claro lo que es la leche? Sí, tenemos claro lo que es la leche. José Luis, te he contestado yo cuando te lo preguntaba a ti. ¿Tenemos claro lo que es la leche? Sí, ¿no? Eso es. ¿Te gusta la leche, José Luis? Sí, sí, a mí me gusta mucho. A mí también. Y me gustan mucho los yogures y me gusta mucho el queso. El queso, cualquier tipo de queso. Cualquier tipo de queso. Con el queso al fin del mundo, puedes ir, además. Bueno, dicho esto, intolerancia y alergia. Son dos conceptos diferentes que a veces el público, las personas normales, lo confunden. ¿Qué es una intolerancia? En el caso de la intolerancia a la lactosa. La lactosa es un azúcar que lleva la leche como otros muchos productos. Por ejemplo, el trigo o los cereales en general, por hablar de eso, o el pan, lleva sacarosa, que es glucosa y fructosa. Es un disacárido. Un disacárido quiere decir que está compuesto por dos monosacáridos que son glucosa y fructosa. La lactosa lleva glucosa y galactosa. El organismo no es capaz de absorber los disacáridos. Por eso, nuestro intestino y la saliva los descompone, porque tenemos a Milasa en la saliva, los descompone en monosacáridos para ser absorbidos. Nosotros no absorbemos lactosa, no absorbemos sacarosa, absorbemos la lactosa, la glucosa y la fructosa, que son los monosacáridos. Ya sé que esto es un lío, voy a intentar volverlo a explicar, a ver si me explico mejor. La lactosa es el azúcar de la leche, formado por dos componentes, glucosa y galactosa. Nosotros no somos capaces de absorber la lactosa, tenemos que descomponer la lactosa en glucosa y galactosa, que sí que son absorbibles, ¿vale? Fácil. Y para disolver la lactosa, tenemos una enzima específica que se llama lactasa. Lactosa, lactasa. Para descomponer la lactosa, tenemos la lactasa. ¿Qué pasa? Pues que muchas personas, a lo largo de la vida, van perdiendo cantidad de lactasa, producen menos lactasa, ¿vale? En alguna raza se da mucho más. Por ejemplo, en la raza negra, por ejemplo, en Estados Unidos, en la raza negra, el 90% de las personas de raza negra americanas no producen lactasa, ¿vale? ¿Qué pasa? Si nosotros tomamos leche con lactosa, que es lo normal, y no tenemos lactasa que descomponga esa leche, esa lactosa no se va a absorber, va a pasar al intestino, va a pasar al intestino grueso, va a absorber agua y produce molestias. Molestias como puede dar diarrea, puede dar dolor abdominal, puede dar sensación de plenitud abdominal, meteorismo, porque eso sencillamente es un azúcar que no digerimos. Si tenemos lactasa, descomponemos esa lactosa y podemos absorber la glucosa y la lactosa, ¿vale? Hay muchas personas que a lo largo de la vida van perdiendo lactasa. La lactosa también se pierde si dejas de tomar leche. Si no tienes ese estímulo de ir tomando leche, pues dejas de producir una enzima que no te sirve para nada y cuando tomas un día, te tomas leche, pues te... Vienen las molestias, vale. Entonces, eso es una intolerancia, ¿no? Se tiene una intolerancia absoluta. O sea, hay personas que tengan cero de producción de lactasa. No, normalmente se produce menos de lo normal y entonces hay muchas personas que dicen, yo me tomo un vaso de leche y no me pasa nada porque tienen una pequeña cantidad de lactasa, pero si me tomo dos, ya me pongo mal, ya me noto mal, me noto plenitud, me noto y tal, ¿vale? Eso es porque tenemos... Esas personas tienen una pequeña cantidad de lactasa, pero no les falta de... No es suficiente. Vale, no es suficiente para digerir una determinada cantidad. Si tenemos un poquito de lactasa, digerimos un poquito de leche. Si tenemos toda lactasa que queramos, pues digerimos toda la leche que queramos, ¿vale? Que quede claro que los yogures, el kefir, los yogures, que son productos fermentados, precisamente lo que se hace con la fermentación es cambiar la lactosa en ácido láctico. Por eso es la fermentación, ¿vale? Y entonces los yogures, el kefir, los activa, no tienen prácticamente lactosa, ¿vale? Porque transforman, de hecho, el principio del yogur es transformar la lactosa en ácido láctico, ¿vale? Entendido. Esto ocurre también en los quesos, los quesos fermentados, claro, porque transformamos esa lactosa en ácido láctico. Entonces, muchos quesos y la mayoría de los yogures tienen una cantidad pequeñísima de lactosa, ¿vale? O nada, incluso, ¿vale? En cambio, la leche sí tiene lactosa. Vale, entonces, hay personas que son intolerantes a la lactosa, ¿vale? Intolerantes a la lactosa. Quiere decir que tienen poca lactasa en su intestino y son capaces de digerir una pequeña cantidad de leche, pero si pasan de esa leche van a tener molestias. Molestias que son como las que te cuento. Sensación de plenitud abdominal, sensación de gases, pueden tener diarrea, a veces náuseas, vómitos. En cualquier caso, molestias, diríamos, menores, ¿vale? Que son molestas, pero que no te impiden hacer una vida normal, que no... Me explico. La mayoría de los niños produce una cantidad suficiente de lactosa, ¿vale? De lactasa. De lactasa, perdón. Y son capaces de digerir la lactosa. Y la lactasa se va perdiendo a lo largo del óseo, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, y hay personas que nunca la pierden, esa capacidad, y hay otras personas que la pierden prematuramente, ¿vale? Pero todos los niños producen mucha lactasa y no tienen ningún problema. De hecho, durante los primeros meses de vida, ya lo sabes tú, se alimentan solo de leche, ¿vale? Efectivamente. Ya sea materna o una leche de vaca maternizada, ¿vale? Bueno, esto es la intolerancia, la intolerancia, ¿vale? Ahora vamos a hablar de las alergias. ¿A qué se tiene alergia en esta vida? En esta vida se tiene alergia, sobre todo, bueno, al polen, a muchas cosas, ¿no? Pero a las proteínas. Nosotros hacemos alergias a las proteínas, ¿vale? De hecho, nosotros, para las proteínas de la leche, ya hemos dicho cuáles son, ¿verdad? La caseína y tal, pues nosotros podemos tener alergia a esas proteínas de la leche, ¿vale? Y la alergia a las proteínas de la leche, que se puede manifestar a veces desde la más tierna infancia, porque estas cuadras de las alergias, ya sabes, lo hemos dicho muchas veces, tienen poca explicación. No sabemos por qué una persona de pronto se convierte en alérgica, ¿vale? Y una alergia da síntomas alérgicos. ¿Y cuáles son los síntomas alérgicos? Pues que salen ronchas por la piel, puedes tener molestias respiratorias, sensación de opresión en la garganta, se te pueden hinchar los labios, la cara, los párpados, puedes tener tos y puedes tener también ocasionalmente síntomas digestivos, como vómitos y tal, pero asociados a lo anterior, ¿vale? Las alergias, las alergias alimentarias dan alergias, alergias, ¿me explico? O sea, se manifiestan con síntomas alérgicos, ¿vale? Es muy normal que si tú eres alérgico a las nueces, por ejemplo, a lo que se es muy alérgico, que es frecuente, ser alérgico a las nueces, te tomas unos días una nuece, se te hincha la cara, se te congestiona la garganta, empiezas a respirar mal, y si no te ponen tratamiento, incluso te puedes morir, ¿vale? Y entonces, las alergias a las proteínas de la leche, ¿vale? Pues las alergias a la proteína de la leche da estos síntomas que te cuento, síntomas cuticarias, problemas respiratorios importantes, que a veces se manifiestan en niños muy pequeños, incluso recién nacidos, ¿verdad? Y son estos niños que toman leche al cuarto o quinto día de su vida y ya se ponen fatal y tal, y eso es una alergia a las proteínas de la leche. Las alergias, como todas las alergias, pueden aparecer en cualquier momento de la vida, o sea, que uno puede no ser alérgico a algo y de pronto empezar a serlo, ¿vale? Sin mucha explicación, sin mucha explicación, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, las personas que tienen antecedentes familiares, dermatitis atópica, que tienen otras alergias, ¿verdad? Y los niños tienen más predisposición a tener alergia a las proteínas de la leche, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, que es la diferencia entre la intolerancia a la lactosa y la alergia a las proteínas de la leche, ¿vale? No se tiene alergia a la lactosa, no se tiene alergia a la lactosa. Y no se es intolerante a la leche o a las proteínas de la leche, ¿vale? Como primera conclusión, podríamos sacar que leche sí o leche no en función de cada cual, ¿no? Claro, hombre, la inmensa mayoría de todas las personas ni somos intolerantes ni tenemos alergia a las proteínas de la leche. Podemos tomar leche sin ningún problema, leche y sus derivados sin ningún problema. Bueno, unas personas pueden tener intolerancia a la lactosa y a lo mejor no pueden tomarse más que un vasito de leche o un café con leche y así se toman dos ya van mal, pero sí que pueden tomar yogures o kefir porque eso no tiene lactosa, tiene ácido láctico. Vale. Y hay un grupo de personas muy reducido que tiene alergia a las proteínas de la leche, ¿de acuerdo? Generalmente se dice a la leche de vaca, pero generalmente se tiene alergia a cualquier proteína, ¿me explico? Estas personas que son alérgicas a la proteína de la leche de vaca o de la leche en general, de cabra, de oveja, humana, ¿verdad? Estas personas pues no pueden tomar ni yogures ni queso porque la base de los yogures y queso precisamente son las proteínas, ¿verdad? O sea, pueden no tener lactosa, pero sí tienen proteínas, ¿vale? En función de las circunstancias personales es lo que nos va a hacer que la leche nos venga bien o nos venga mal. No es que la leche sea buena o mala por sistema. Claro, la leche en general es un alimento excelente. ¿Debemos de tomar leche? Sí. ¿Debemos de tomar leche a todas las edades? Sí. Si se puede, sí. ¿Por qué? Porque la leche tiene calcio y tiene vitamina D y tiene proteínas, es un buen alimento, es un buen alimento. Si le quitamos la grasa, excepcional alimento. Y además es que el aporte de calcio que tiene la leche no lo da ningún otro alimento porque muchas veces me dicen los pacientes, no, pero yo he leído que el brócoli tiene mucho calcio, sí, pero el brócoli que está en los vegetales no se absorbe o se absorbe muy mal. Entonces, el brócoli, perdón, el calcio que está en los vegetales se absorbe muy mal. Entonces, ¿tenemos que tomar leche? Sí, tenemos que tomar leche por el aporte de calcio que nos da la leche, que es un buen alimento, ¿de acuerdo? Entonces, si uno tiene intolerancia a la lactosa, podrá tomar pequeñas cantidades de leche, podrá tomar yogur, podrá tomar quesos. Si uno es alérgico a las proteínas de la leche, no debe de tomar leche de ninguna manera porque la diferencia es que un intolerante tolera pequeñas cantidades. Un alérgico, cualquier pequeña cantidad que tome, le puede desencadenar la reacción alérgica. O sea, que un pequeño sorbo de leche en un alérgico le puede desencadenar una alergia tremenda, tremenda. Me explico. Peligroso incluso para la vida. Entonces, esa es la diferencia. Un alérgico no puede tomar nada de leche, nada. En cambio, un intolerante puede tomar pequeñas cantidades. La diferencia es que un intolerante, si toma más, va a tener síntomas digestivos. Y un alérgico, si toma una pequeña cantidad, va a tener síntomas alérgicos. Va a tener una dermatitis cutánea, una urticaria, puede tener opresión en la laringe, puede tener problemas respiratorios, puede comprometerse. Bueno, son muchísimos datos muy interesantes y, claro, entiendo que si tuviéramos una sección de ruegos y preguntas, te lloverían las preguntas de nuestros oyentes. No tenemos mucho más tiempo, pero yo sí te voy a hacer dos o tres en esta parte ya de la entrevista. Vamos a ver. Has dicho que la grasa de la leche no es la mejor. Sin embargo, a día de hoy, pues, hay muchísima variedad de productos derivados de la leche, entre ellos la nata. La nata es la grasa de la leche. ¿Significa eso que cuando estamos, no sé, usando nata para cocinar o haciendo nata montada, estamos ingiriendo un producto que no es todo lo bueno que debería? Pues, efectivamente. Siempre se ha hablado de la montaña de mantequilla, ¿no? Montaña de la mantequilla de la Unión Europea, ¿no? Porque, claro, en Europa se sabe y se consume muchísima leche desnatada. Con esa grasa de la leche se puede hacer mantequilla, que es una grasa nada recomendable, ¿vale? Nosotros, en nuestras tostadas, en nuestra cocina, debemos de emplear aceite de oliva, ¿vale? Que es un aceite sanísimo y bueno para la salud. Que no solamente disminuye el colesterol malo, sino que aumenta el colesterol bueno. En cambio, la nata de la grasa de la leche, llámese nata, llámese mantequilla, pues es una grasa bastante nociva para la salud que debemos de evitar su consumo, ¿de acuerdo? Por eso los productos de estos de pastelería, lavados con nata, pues debemos de consumirlos muy ocasionalmente y si es posible no consumirlos, ¿vale? Hay mucha bolería ya fabricada con aceites vegetales buenos, como son el aceite de oliva o el aceite de girasol o el aceite de soja o el aceite de maíz, que son aceites buenos para la salud. No el de palma, que el de palma, ya sabes, que es un horror y que la grasa de la leche es también una grasa no adecuada, efectivamente. Y otra preguntilla, ahora claro, dado que la demanda de ese producto, de la leche, es enorme, pues también ha sido enorme en un tiempo esta parte, en un tiempo esta parte, la diversificación en productos derivados de la leche. Entonces ahora te puedes encontrar leche con omega 3, con omega 4, con aportes de calcio, con aporte no sé qué. Todo esto, ¿cómo lo llamamos a esto? La leche con omega 3 es la leche perfecta para, imagínate un niño delgadico, pero que tiene el colesterol alto, que los hay. O imagínate un adulto delgadico, pero que tiene también el colesterol alto y tal. Pues la leche con omega 3 se le ha quitado la leche, la caseína, se le ha quitado, perdón, la grasa de la leche y la natra y se le ha incorporado omega 3. Tiene, por cierto, un cierto sabor a pescado esta leche, pero es una leche estupenda. O sea, sería una leche perfecta. La leche perfecta, ¿cuál sería? La leche con omega 3. O sea, que al fin y al cabo son productos que se han suplementado, en este caso con omega 3, o las que vienen reforzadas de calcio con calcio, pero eso no significa que sean de peor calidad. No, 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 al revés. La leche con omega 3 es muy recomendable. Lo que pasa es que yo, que tengo sobrepeso, pues no voy a tomar leche con omega 3 porque bastante sobrepeso tengo ya como para echarle... Me quito la grasa de la leche y sí tomo menos calorías, pero es una opción estupenda, tomar leche con omega 3. En niños, por ejemplo, yo es la opción que recomendaría totalmente. En niños de ládicos, en niños de estos que son de constitución delgada y tal, pues leche con omega 3. En niños ya más fuertecicos, darles leche desnatada. Y la leche con calcio, pues está muy bien. Es una buena idea reforzar con más calcio la leche, echarle más cantidad de calcio, es una muy buena idea. El calcio es un mineral y se puede incorporar perfectamente. Está muy bien. O sea, que eso está muy bien. Muy bien, pues... Y luego, simplemente un inciso, las leches que se llaman... Esta es la leche de almendra, leche de soja, eso no son leches, ¿vale? La leche es un producto que produce las hembras de los animales y la mujer, ¿verdad? Y no viene del mundo vegetal, ¿vale? Esos son zumos o preparados de almendra, de soja, que se pueden tomar perfectamente, que son perfectamente recomendables, pero que no sustituyen a la leche, ¿de acuerdo? Muy bien. Ramón Bernardo, como siempre, con su sabiduría, sus conocimientos y su modo de exponerlos, que tanto nos enseña. Gracias por hacerlo y mañana hablamos, pero ya de cine, ¿de acuerdo? Mañana nos vemos en el cine. Gracias por ver el video.